Hay un aviamiento, equipado a mi iglesia, he traído claves, he estado formando pilares. Será conocido mi nombre en esta iglesia, los frutos están los ministerios de mi mar, mi rostro era, porque ha nacido mi espíritu posarse sobre este lugar. ¿Qué te cabe para un avivamiento estoy gestando aquí? Amén, te cabe. Mi entera avivamiento he llamado a este lugar, gestadores y adoradores. Amén. Forran. Forran como el hielo. Como el diamante serán sus corazas y nada los tocará. Yo andaré por ellos y mi gloria podrá ver. Lugar alto, lugar conocido, lugar visible a mi rostro. Lugar fragante, lugar de grato perfume, sea de la mano. Su vez está mi presencia, el perfume de esta iglesia. La conozco, la conozco, la he visto, la he cuidado. Y hoy la estoy equipando. Venga. Venga. Escucha a la lengua de la iglesia. Venga. 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 Le digo. Gracias por ver el video.